¡Ay! El pueblo nos quiere, 4 años más, para que nos quiso no Hay bizo no, no te hagas loco, son 4 más y que no se hable más Hay bizo no, no te hagas loco, son 4 más y que no se hable más Hay bizo no, no te hagas loco, son 4 más y que no se hable más No se haguen locos, son cuatro más y que no se hable más Hay visos más Hay visos más Cuatro años más, que no se hable más Hay visos más, la gente lo quiere Que no se hable más, por eso va a repetir Hay visos más Que no se haguen locos, que no se hable más Son cuatro años más Hay visos más Que no se hable más, porque piensa en el pueblo Hay visos más, que no se hagan locos Por eso es que la gente quiere cuatro años más Hay visos más, que no se hagan locos La gente pide a gritos que siga visos Hay visos más, que no se hagan locos Que no se hagan loco, son cuatro años más Que no se hable más, de no piso no Que no se hable más, de no piso no Ay, piso no, no te hagan loco Son cuatro más, y que no se hable más Ay, piso no, no te hagan loco Son cuatro más, y que no se hable más Ay, piso no, no te hagan loco Son cuatro más, y que no se hable más Ay, piso no, no te hagan loco Son cuatro más, y que no se hable más Ay, piso no Ay, piso no, que no se hagan loco Por eso es que la gente quiere cuatro años más Aviso no, que no se hagan locos La gente pide a grito que vuelva aviso no Aviso no, que no se hagan locos Que no se hagan locos, son cuatro años más Menos viso no, menos viso no, menos viso no Menos viso no Aviso no, sí Aviso no, sí Aviso no, la gente lo quiere Aviso no, que no se hagan locos Aviso no, aviso no, sí Aviso no, aviso no, aviso no Aviso no, no se hagan locos Son cuatro más y que no se hable más Aviso no, no se hagan locos Son cuatro más y que no se hable más Aviso no, no se hagan locos Son cuatro más y que no se hable más No se hagan locos, son cuatro más, y que no se hagan más Cuatro años más, que no se hagan más